¿Qué es el presidente del gran polo patriótico de San Juan Juan Iban? Nosotros rechazamos categóricamente la visita del presidente que viene a nuestro país en vista de que en realidad, por su pasado histórico, no es la persona más idónea para dar clases de derechos humanos y mucho más para visitar a un terrorista que ha hecho tanto daño a nuestra país. Por eso nosotros también rechazamos absolutamente cualquier injerencia que se haga en nuestra patria desde cualquier país. La única injerencia que ha tenido nuestro país ha sido la creación del UNASUR, ha sido el MERCOSUR y una serie de instituciones que lo que han hecho es dar la integración a Nuestra América que estaba bastante abandonada en este sentido. Entonces nosotros rechazamos cualquier injerencia en nuestra patria. Mi nombre es Rodrigo Rogán, soy abogado de Defensor Popular y miembro del Partido de Igualdad, al igual que Sergio O'Franco, que me acompaña. Estamos acá hoy día para enviar una carta a la presidenta de la República por el propósito de rechazar el supo pueblo, la coalición social y política, la visita que en los próximos días el expresidente Piñera piensa hacer al suelo venezolano. Creemos que es increíble que se pretenden dar lecciones desde los gobiernos de derecha, desde los gobiernos reaccionarios, desde los gobiernos que lo han hecho para los ricos, los poderosos, que en ningún caso pudiera pretenderse exportar dicho proceso, pero el contrario, como organizaciones sociales y políticas chilenas saludamos el único proceso que está llevando adelante el pueblo bolivariano, el pueblo venezolano a través de su revolución y en los próximos días nosotros estaremos muy atentos para rechazar por todas las fuerzas la visita y las narizotas que piensa meter el expresidente Piñera en el pueblo venezolano. Aprovecho entonces también de mandar a todas las organizaciones y al pueblo venezolano un caloroso y fuerte abrazo y alentarlo a que sigan con la senda que está, que es la senda correcta hacia el gobierno. Gracias por ver el video.